Bajo la lluvia, nuestro Gianni Méndez Amor, tranquila, no te voy a molestar Mi suerte está bechada, ya lo sé Yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, tranquila, no te voy a molestar Mi suerte está bechada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo tiempo No temas, no hay cuidado, no te asculpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Serás la gata bajo la lluvia Y baullarás por mí Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima Yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por mí Invítame un café hacia el amor Y si no vuelvo a verte Y si no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Serás la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Serás la gata bajo la lluvia Y maujaré Por ti Y yo sé Yo sé que llorarás Yo sé que sufrirás igual que yo Porque mi corazón sigue leciendo por ti Y llorará por siempre Por ti ¡Bravo!